Un pico, un montón de escombros y polvo en el suelo, así amaneció hoy la estrella del presidente de Estados Unidos de América Donald Trump en el paseo de la fama de Hollywood, y no es la primera vez que intentan destruir su estrella. James Lambert Sotis, golpeó con un mazo varias veces la estrella en 2016 cuando era todavía candidato, pero en esta ocasión nadie sabe, nadie supo, que hace una estrella de Trump en Hollywood. Sabemos que al presidente le encanta lucirse frente a las cámaras y que en su vida como empresario tuvo varias participaciones en películas y reality shows. Por ello, en 2007 Trump fue honrado con una estrella en el paseo de las celebridades por su carrera en el programa de TV de la NBC, El Aprendiz. Además de su trabajo como productor y financiador de los shows de Miss Universe USA, Ana Martínez, vocera de Fast Company, encargada del mantenimiento de El Paseo de la Fama, dijo que la estrella será reemplazada inmediatamente, podría interesarte. Donald Trump amenaza a Irán con un tuit a ML o revela la carta que recibió de regreso de Trump Fernando Castillo articulista internacional.